¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Corre, Gerstel! Me habría matado a mí también. Pero logré huir. El mundo está cambiando. ¡Ciudad Emprendadora nos ataca! Nada puede enfrentarse a esto. Somos Londres. ¡Gerstel! ¡Rápido! ¡Sube! Antes de morir, tu madre nos dijo que tenía miedo de Valentine. Dijo que si a ella le ocurría algo, debía encontrarte. Que tú podías detenerle. Si se parece a su madre, podría ser un problema. Manténlo a salvo. ¿Qué pasaría si encontrases a Hester Shaw? La mataré. Está aquí. En el gran juego de la supervivencia, esto es un jaque mate. Sabía que no me abandonarías. Cállate y corre. ¿Seguro que quieres hacerlo? Debo hacerlo. Por mi madre. Cuando la miras, solo ves sus imperfecciones. Pero ella es distinta. Es hermosa. Extraña. Y realmente excepcional. ¿Seguro que quieres hacer? Gracias por ver el video.